El otro día fui a entrar a un comercio y me midieron la temperatura con un termómetro de no contacto. Y casi me dejan ciego. Empezamos. Hoy toca desmentir un bulo que está corriendo por WhatsApp. Es una de las cosas que hacemos en este canal, desmentir bulos sobre la salud visual. Pero también hablamos de ojo seco, miopía, astigmatismo o lentes de contacto. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Este bulo en concreto dice lo siguiente. La asociación de optómetras me envió esta información. Si están visitando algún centro comercial y les toman la temperatura corporal con una pistola al entrar, por prudencia tápense los ojos. Muchas veces quien las usa no tiene certeza de hacia dónde apuntan. El termómetro de estos equipos funciona sobre la base de un rayo láser que va y viene recabando la información para entonces generar la lectura. Pero se ha detectado que no todas esas pistolas están debidamente calibradas para evitar que si por error apuntan a la retina, no la lastimen. Vamos a cuidar nuestro sentido de la vista. Multiplica la información, por favor. Y es que en esto se basan los bulos. Una información a primera vista plausible, que además nombra a una asociación u organización o entidad estatal. Y por última, el famoso CTA. El call to action. Si quieres saber qué es el CTA, porque vives totalmente algeno al mundo, te aconsejo que veas este canal de aquí donde Romual te explica todo lo relacionado con el SEO, con el marketing y con la madre del cordero. Dicho esto y sabiendo que este bulo tiene todos los ingredientes para transformarse en algo viral, vamos a ver si arrojamos algo de luz sobre todo esto para que sepas por qué esto no tiene ningún tipo de sentido. En primer lugar, este tipo de aparatos ya existe desde hace un montón de años y han pasado todos los controles de seguridad y calidad que necesitan para poder salir al mercado en condiciones de seguridad para todos los usuarios. En segundo lugar, este tipo de termómetros no funciona sobre la base de un rayo láser, sino que se basa en una tecnología de luz infrarroja. ¿Y cómo funcionan? Los animales, entre todos ellos nos encontramos nosotros, los seres humanos, emitimos calor en forma de energía. Y ahora alguno me pondrá en comentarios, Jesús, los reptiles no emiten calor, son de sangre fría. Este tipo de termómetro con tecnología infrarroja detecta esa energía. Sus sensores leen la energía en forma de onda infrarroja que nosotros emitimos, la transforma en información digital y la emite en un dispositivo display para que nosotros podamos leerla. Ya he hablado en este vídeo de aquí, que puedes verlo para completar la información, sobre la radiación infrarroja. Y ya te dije en ese vídeo que no te va a hacer ningún daño a no ser que te expongas a ella durante mucho tiempo. No creo que te vayan a estar tomando la temperatura durante 45 minutos seguidos, ¿no? El miedo provenía de que al tratarse de una luz láser se pudieran ver afectadas nuestras estructuras oculares en general y más concretamente nuestra retina. Al no tratarse de una radiación láser, nuestra retina y nuestros ojos se encuentran totalmente a salvo. Creo que el bulo ha venido dado por un instrumento muy parecido a este termómetro digital. Es un termómetro industrial que se usa en la construcción para medir temperaturas de materiales, como el cemento, por ejemplo. Este láser comercial tiene un uso totalmente diferente al que se usa para medir la temperatura corporal. Estamos hablando de objetos que no emiten ningún tipo de radiación. De modo que hay que medir su temperatura de otro modo. Como pasa con todos los bulos, hay que ser capaz de verificar la información en algún medio de total fiabilidad. En este caso, todas las asociaciones de optometristas que han sido consultadas sobre este bulo niegan haber sido ellas las que han puesto en marcha esta información, lógicamente. De modo que si dudas sobre este tipo de cosas, puedes dirigirte a la asociación de optometría o de oftalmología del país donde te encuentres. O esperar a que el óptico de YouTube suba un vídeo desmitificando este bulo. Yo siempre llegaré a tu rescate. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale a like y compártelo en tus redes sociales. Ya que el bulo está en WhatsApp, vamos a contrarrestarlo con este vídeo recorriendo WhatsApp también. Y ya de paso aprovecha y suscríbete al canal, que mal no te va a venir. Un fuerte abrazo a todos, gracias por vuestro apoyo y hasta la vista. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde.